El 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una condición que afecta los derechos de los niños y obstaculiza su pleno desarrollo. Actualmente cerca de 152 millones de menores de entre 5 y 17 años se encuentran laborando en todo el mundo. Siete de cada diez trabajan en el sector de la agricultura. Son ocupaciones que pueden ser compatibles con sus estudios, con su desarrollo, o cuando ya son personas mayores de 15 que pueden estar en ciertos trabajos que no afectan su desarrollo físico y emocional. Y ahí tenemos un problema también. Cuando son jornadas demasiado extensas que entonces los niños no pueden estudiar, cuando son actividades peligrosas que ponen en riesgo su vida, su salud, su desarrollo físico, su desarrollo psicológico o emocional, cuando usan niños, por ejemplo, para narcotráfico o para en algunos países donde hay conflictos armados y entonces usan a los niños como soldados. De acuerdo con el Inegi, en México, 7.1% de niños laboran en actividades económicas no permitidas y el 4.7% trabajan en actividades domésticas sin remuneración en sus propios hogares o en condiciones que no son adecuadas. 2.1 millones de menores de entre 5 a 17 años no asisten a la escuela. A veces desarrollan actividades laborales, o sea, trabajos infantiles, en los cuales no tienen ninguna remuneración, no tienen ningún reconocimiento, no tienen ninguna protección y tampoco tienen opciones de estudiar ni de desarrollarse. Y eso afecta su desarrollo a futuro. Ese es el problema que más nos preocupa, digamos, que no hay una posibilidad de que asistan a la escuela. La educación es una obligación. En México, el trabajo infantil tiene la característica de estar en zonas rurales. Actualmente, en el país, 13.6% de los niños y 8.4% de las niñas trabajan. En 2017, Nayarit tuvo la mayor tasa de trabajo infantil, con 19.7%. Son más los varones que están en ocupaciones, digamos, donde reciben alguna remuneración o son más externas y son trabajos más fuertes, por ejemplo, agricultura. Pero también en las zonas rurales, las niñas también a veces trabajan, pero trabajan en la casa. O sea, y hay un poco de agricultura, pero cercana al hogar, ¿verdad? No desplazándose. Cuando salen del hogar a trabajar, algo de pago reciben. Pero en el caso de las niñas, que están dedicadas a quehaceres domésticos con mucha frecuencia, no tienen ninguna remuneración. La Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas se planteó erradicar el trabajo infantil en todas sus formas para el 2025. El problema que vemos es que a nivel global no se va a alcanzar esa meta, porque la proyección, si bien el trabajo infantil viene reduciéndose en el mundo, pues la proyección no es suficientemente acelerada para decir que en el 2025 vamos a alcanzar esa meta. La Organización Internacional del Trabajo ha desarrollado junto con el Gobierno de México y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social un modelo de identificación del riesgo del trabajo infantil. México se destaca siendo el primer país que completó el mapeo de todo su territorio para ese modelo de riesgo de trabajo infantil y tener la información suficiente. Nos preocupa un poco que con los recortes presupuestarios el INEGI ha dicho que podría no continuar con el módulo de trabajo infantil y eso sería una lástima que el país pierda esa información porque perdería una herramienta clave para poder, que son las estadísticas, para poder hacer la planificación de sus acciones. No solamente hay que verlo como un derecho de los niños, sino también hay que verlo como una pérdida para el país. El hecho de que tengamos dos millones de niños que no estudian significa que esa cantidad de gente pues no va a ser tan productiva, no va a poder aportar plenamente al desarrollo de México. Con información e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex.